En el entrado hay que coger el vehículo Caír, con la escopeta le puedo reventar las ruedas de un tiro Ya, pero van a... No les da tiempo de tirar que bajar Tenemos un todoterreno que se mueve Ya está bien Aliado Bien, nos metemos en los coches patrón Que no cojan ese coche Eso es una excusa, ¿eh? Lo del otro coche Sí, de pasajeros sí tiene que funcionar Este va a ser un poco más para adelante A ver, no les da Sí, no, que nos den un relo Ahí Será subido Vale Es posible que se desviene, ¿eh? Pero puedo cambiarme de posición Capitán Sí, sí, sí Vamos a escoltar a esta gente Ojito, aquí Z10 ¿Dónde estáis? Posición ¿Qué es ese ruido, tío? Vale, ir hacia el rumbo sur Z10, rumbo sur Ir rumbo sur y coger distancia Por si se escapan, ¿vale? Es posible que tengan la... Cojan el otro rumbo Sur o norte A un norte, ¿no? Vale, te voy a parar con ellos míos No, no, tú sur, tú sur Vas a ir sur, vas a ir detrás del convoy, ¿vale? Avanzar 100 metros sur por la carretera Ya, vamos Nosotros por dónde vamos, capitán Y por otros vais a ir detrás de la furgoneta Justamente Z10, yo creo que... Yo quiero que vayáis más detrás, ¿vale? Que nos vean Copy No, 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 no doy la vuelta No doy la vuelta Z... Los demás H50 y Z20 Vamos a ir rumbo norte Venga Van rumbo sur, rumbo sur Se dan a la fuga, chicos Venga, seguimos Vamos a seguir Eh, ¿están yendo rápido? No, no, despacio De hecho, van a 40 Pues están yendo a rumbo sur Decirles que se den la vuelta, hombre Lo tenemos... Lo tenemos vigilado con el helicóptero, ¿eh? Sí, lo tengo ya A ver si me... Desviándome yo me siguen, ¿vale? Vale Dale un alto Dale un alto Para que se den la vuelta Ya está, ya está Ya has pillado persecución, chicos Venga Inicemos persecución, chicos Van a saltar, van a saltar Van a saltar Recibido Eh... Si podéis disparar las ruedas, adelante Vale, no quiero que des a los rehenes, ¿eh? Si muero un rehen... ¿A qué te juegas? Que se chocan ellos No, no, es el loco Es que nos van a escapar, tranquilos Me informa... Me informa que es CQB, ¿eh? Chicos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Venga Rapidito, ¿eh? Sí, sí, sí Eh... Vale, Z10 ha perdido la transmisión del coche Cambio Lo tenemos nosotros El helicóptero está... Sin madera Eh... 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 El helicóptero, por 12 andan Eso ya me mata No sé dónde estamos Es que estoy que te hagan la mala Adelante Dos kilómetros Vale, necesitamos información de aérea Eh, cambio ¿Este le llega al puerto, no? Uy, 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 uy ¿Qué se sale? Darino, habla tú con ellos Que yo no puedo estar a la radio ya Vale, pero... O sea, tú ves el mapa Es que yo estoy con la cámara y no veo A ver si puedo poner el... A ver, sí Nada, nada, ya tengo el mapa Ya tengo el mapa Vale, sargento sur Oeste 310 grados No es el de allá Siguen por la carretera Comunico que van a llegar al puerto, eh Lo he perdido, eh A ver Se han desviado Se han desviado Vale, nos dirigimos hacia el puerto Cambio, pero estamos a un retiro Negativo, se han desviado Vamos rumbo Ahora mismo Hacia el... Hacia el oeste 260 Por la carretera Que volve a la costa Estamos casi sin combustible Sí, sí, pero bueno Te da tiempo Te da para... Afirmo Afirmo La parte derecha De la carretera No entra, eh Están llegando a Chapoy En este momento Chapoy Ahora recto, recto, recto Allá T conscience Están llegando a un bot marco ¿Atlante el actons? Faireme Átveme Tienes 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 Abandono a Chavoy por la carretera de San Marí Vale, 110, perdemos comunicación, eh, no escuchamos ya claro Interrogo, ¿San Marí van? Afirma Ojalá, ¿dónde están? Ojalá, pudiera disparar de aquí ¡Hola, se han chocado! Me han roto Cuidado los árboles ¿No escuchaste? Me metí por los árboles Sí, 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 se está apoyando, se está apoyando la conversación Llegando a San Marí Hemos salido de San Marí ya hace un poco Rumbo 239 ahora mismo, con un camino de tierra Van a llegar a la principal, seguid la principal He parado Que te apoye a lo este ¿Ha vuelto? No lo veo, eh Pues sí Sí, pero no sé si se han bajado agente o qué A ver, se han bajado, madre Interrogo Helicóptero, ¿Dónde se encuentran? Más o menos H50 de Chapoy 048-042 Están llegando en este preciso instante a la carretera principal Al oeste de Chapoy Al oeste de Chapoy H50 en camino Hay uno que está herido, eh, ha soltado sangre Eh, no, no, disparo, no, disparo No, disparan Estamos recibiendo fuego En H50 en visual con meta Z10 visual con meta Copy Bien, han virado a la izquierda por la carretera que venís Se dirigen a la Raviere ¿Te imaginas que te den, tío? ¿Eh? ¿Te imaginas que te den? No, no Si te dan, estamos perdidos Atención a todas las patrullas Es posible que tengan un barco en... En el puerto del sur Hay que llegar lo antes posible No se ha perdido Meta, tienes el piso... Para... No, le iba a decir que el piso va a disparar Pero no tiene sentido Ahora mismo están en el puerto de la Raviere H50 Perdido A ver si les ves padrino que les he perdido Ya, 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 yo también, yo también los he perdido Aquí me trajo cero en la Raviere, les hemos perdido H50 de la Raviere Ah, les tenemos a la vista, les tenemos a la vista Justo debajo de mi posición Ah, visto, visto, visto Bájate, Raúl, empezamos a disparar, ¿eh? Me han dado, me retiro Uno ha batido Desplegado, desplegado Nos dividimos, chicos, nos dividimos rápido Vale, salimos de los vehículos Sube, 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 sube No creo que te... Voy a bajar para... Me cambio de sitio Para curarme... Uy, qué hostia Oído, Raúl ¿Quieres que me cambie de sitio para disparar o qué? Me voy a curar y tú cámbiate de... Hay uno aquí dentro de la casa, de la piso de la... Cámbiate a... Tres a batidos, chicos, tres a batidos Vamos, cuando quieras Nos quedan dos Vamos, corre, 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 corre Recibe, que hice la huella ¿Qué es el salseo? Eh, posición, Kyle Eh, ¿dónde...? Nuestro coche, patrulla Mire, ven aquí a la casa azul, jefe Si tenéis plaza, adelante, ¿eh? ¿En qué casa están? Esa es la casa En la blanca Ponte, intenta ponerte en el... En el lado A ver si puedo verle Cubro lado... Lado sur Cubro yo la calle principal, cambio Ahí tienes visual... Ahí tienes visual... No digo, no digo tú Es por la derecha, en la derecha, en la derecha En la derecha de la casa azul Tienes que coger destruidoras No, no, es que no sé dónde están No sé dónde se están Informo... Eh, comunico dónde están En la casa azul, en la casa azul ¿Dónde quiera? Pero son los nuestros No, no, los del RH ese no los seis, ¿eh? Son los nuestros, los que están arriba Me interrogo ¿Dónde están los tangos? Tenemos cuatro, tío Nos queda por encontrar uno, chicos Seguimos avanzando rumbo sur Por la calle principal, venga Ahí falta uno Hay que encontrar su vehículo Veículo Vezcoctero, por favor Ascendido... Veículo, vehículo en visual Registradlo Hay que encontrar los rehenes Muertos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos cambiado la configuración, hemos quitado el observador y el observador estirador. Vale, pues ya está chicos, hemos pillado. Hemos perdido a los rehenes en todo caso, eh. ¿Pero están todos ya muertos? Hemos perdido a dos rehenes por lo que estoy viendo, ¿no? Confirmo. Y ha sobrevivido uno. Bueno. Uno ahora al final, ¿no? Aterriza, dijo. Uno ha sobrevivido por suerte, broma. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¿Lo meto en el vehículo? No, no, quítale, quítale los esposos, hombre. Nada, nada, todo esposao. Hombre, que hemos terminado ya el roleo. Hemos terminado el roleo. Ole tú. Equipo squad, arriba las manos. ¿Lo hubiésemos capaz? Pam, 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 pam. ¿Qué? ¿Eh? ¿Te gusta el roleo o no? A mí sí, a mí sí, a mí sí. Este tipo de roleo me gusta, tío. Es que yo, a mí tú, me han entrado una cara de meterte en un escopetazo en la boca, más de una vez colega. A ver si me imagino tú que he pensado. Insultándome todo el rato, tío. O sea, se ha tenido que poner Skype por mí porque no, o sea, te mataba. No podía ya. Paciencia para ser policía. El certero, el certero, el máquina y el Javier, todo el rato insultándome los cabrones, tío. Digo, sí. Al final me acabo riendo, tío, y se acabo vacinando.